hola amigos y amigas que tal como están todos ustedes permítanme encantarles un corrido a mis composiciones que le compuse a un gran amigo que le robaron su caballo ahí le va don rafael ramírez espero les guste hay seguro primero la oportunidad de grabarlo ya está registradito me pueden mandar un mensaje o llamarme al 5 40 5 60 92 13 lleva por título me robaron mi caballo y esto dice así 19 de noviembre me robaron mi caballo donde lo tenía amarrado unos malditos canallos pero un día voy a encontrarlos la muerte me ha protegido desde que durmí en mis brazos ella ha sido fiel conmigo los dejaré hechos pedazos cargo una super fajada para darnos de balazos mi nombre es rafael ramírez busquenme si tienen duda se los compruebo con hechos que el cuero no se me arruga encontraré mi caballo si es que diosito me ayuda lo busqué por todas partes con las señas que me dieron le fui siguiendo la huella por el lugar que salieron apareció un día martes pienso que se arrepintieron la muerte ya andaba cerca todavía no les tocaba mi caballo le lloraba de veras que lo extrañaba ya le consiguió una novia de gusto a estar relinchada 19 de noviembre me robaron mi caballo donde lo tenía amarrado con unos malditos canallos pero un día voy a encontrarlos y verán que no les fallo no 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 no